¡Una bulla para el Yesi! Tu cincha Yesi que te quieren mucho Ay, eso a mi Tu club de fachos Esa hermosa Esa bonita canción Para todos los chismosos Y para todos los chismosos Arriba la cervecita En nuestras vidas Arriba la cervecita a ver Y la chica solteraza de arriba Las palmas arriba Las mujeres Las palmas arriba Las mujeres Las palmas arriba Las mujeres ¡Eso es! ¡Vamos, Yesi, vamos! Paso la mente Yo mucho se mete En nuestras vidas Paso la mente Yo mucho se mete En nuestras vidas Paso la mente Yo mucho se mete En nuestra vida Que no es la gente Que muchos cantiquen a mi espalda Porque te metes en mi vida Sin lo que te metes Porque te metes en mi vida Sin lo que te metes En lo que te hace que eres Porque esa eres chismosa Dame tu vida Porque yo no soy mi espalda En lo que te hace que eres Porque esa eres chismosa Dame tu vida Porque yo no soy mi espalda ¡Y vamos con la chismosa! Dame tu vida Hazlo que valga la pena ¡Eso! ¡La palma hacia arriba! ¡Eso! ¡La palma hacia arriba! ¡Eso! ¡La palma hacia arriba! ¡Y las chicas enteras Las chicas saltamos arriba Saltamos ¡Saltando! 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 ¡Eso! Es por mí Basta la gente Con mucho suerte En nuestra esquina ¡Furte, fuerte! Basta la gente Con mucho suerte En nuestra esquina Basta la gente Con mucho suerte En nuestra esquina Basta la gente Con mucho suerte En nuestra esquina Chicas, ¿compan? ¡Saltando! ¡Papaliza! ¡Oh! ¡Qué cosa! ¿Por qué te metes en mi vida si no te metes? ¿Le contamos chicas? ¿Le contamos? ¿Por qué te metes en mi vida si no te metes? En lo que pasa que eres sociosa eres chistosa También te olvida porque yo no sé qué pasa En lo que pasa que eres sociosa eres chistosa También te olvida porque yo no sé qué te metes en mi vida ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Jessy! ¡Sanguchino! 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 ¡A! 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 ¡Toma! ¡Vamos, vamos! ¡Respeta a la jefa! ¡Respeta a la jefa! ¡Desvestido! ¡Igula que yo no choquen así! ¡Vamos! 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 ¡Salex 15! ¡Gracias, gracias! ¡Kevin! ¡Elco! ¡Elco! ¡Quién me pegó las luces del escenario! ¡A! 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 Para Néstor, para Richard, para nuestros amigos Luisa, arriba Y la palma hacia arriba, hey, hey La palma hacia arriba, hey, hey La palma hacia arriba, hey, hey Para la gente linda de fuerza boeña Hoy está la gente de fuerza boeña, levantando la mano para arriba Eso sí, eso sí, eso sí Salud, salud Ya está, ya Ya calentaste, ahora sí, ahora sí Ah, 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 bajito, ah, bajito, ah, bajito, ah, bajito, ah, bajito, ah, bajito ¿Cómo te gusta bajito? ¿Cómo le gusta? Arriba la cervecita, arriba La gente linda está tomando, sí o no Hay cerveza por ese lado Por ese lado, las manos arriba Por ese lado, las manos arriba Por ese lado, las manos arriba Chicas solteras, una bulla Salud, salud Quiero menos un saludo, debe ser para la familia Quina ¿Dónde está la familia Quina? La gente de Sporting Cristal Mis amigos Para que sí ¿Y dónde está la gente de Minicuyo? Oye La gente de Minicuyo Vaya, solo uno Eso, salud, salud Para que familia Zucca La familia Quina ¿Dónde está la familia Quina? ¿Presente, sí o no? Está tomando, sí o no Salud, salud Salud la familia Quina Los amigos de Fuerza Moeña ¿Dónde están los amigos de Fuerza Moeña? Y las palmas arriba ¡Ey! Y las palmas arriba ¡Ey! Y las palmas arriba ¡Ey! Para toda mi gente hermosa Los quiero mucho Dale agua, dale agua Pero vamos con esta bonita canción Dale amigo, dale agua Vamos Si se marchó Que se vaya, sí o no ¿A dónde? ¿A su casa? ¿A dónde, a dónde? Que se vaya A la calle Que se vaya, que se vaya, que se vaya A ver chicas, lo cantamos fuerte, ¿ah? Lo cantamos fuerte Arriba la cervecita, arriba ¡Eso! La gente linda, los años de San Luis de Cerveceros Arriba las chuelas, arriba ¿Dónde está la gente de los pocos? ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¿Y cómo dice? ¡Gritando! ¡Tiene un montecito! ¡Tiene un montecito! ¡Tiene un montecito! ¡Es por Dios! ¡Tiene un montecito! ¡Abajito! 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 Si se me echó, no dijo adiós que se vaya, que se vaya ¿A dónde? Si se me echó, no dijo adiós que se vaya ¿A dónde? Amores, ay, cariños, no digo de cine Amores, ay, cariños, no digo de cine Son distintas lesiones Son distintas lesiones Son distintas lesiones Amor, soy, cariño, soy, coquitito, presión, de amor, coquitito, presión, de amor Y las chulas, las chulas solteras, ¡un grito! ¿Qué cosa me quieres decir? ¡Aquí a las mujeres! ¿Qué cosa me quieres decir con eso? ¿Quieres que me vayas? ¡A la calle! ¡Allá, yo pensé a otro lado! ¡Oye! ¡Y las manos arriba! ¡Malas manos arriba! ¡Malas manos arriba! ¡Malas manos arriba! ¡Malas manos arriba! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Me pido! ¡A la que pasa chica! ¡Chica, chica, suerte! ¡Jumorizo! ¡Si se marchó, me dijo adiós, que se vaya a la lucha! ¡Oye! ¡A por eso hay, cariño, sal! ¡Con mis dietas, presión, de amor! ¡Cómo dicen! ¡A por eso hay, cariño, sal! ¡Con mis dietas, presión, de amor! ¡Con mis dietas, presión, de amor! Alguien con el dragón, el churreño, no sé qué guante manqué Mejor ser y lo llaco, ningún no, para que no haya rindas ¡Fuerte, fuerte! Alguien con el dragón, el churreño, no sé qué guante manqué Mejor ser y lo llaco, ningún no, para que no haya rindas ¡Arriba la cervecita, arriba! ¡Sí! La chula se arriba, la chula se arriba, la chula se arriba ¡Salud, salud! ¡Eso, eso! ¡Sí, sí, vamos a salud! ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Salud, salud! La familia tira ¡Salud, salud! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Arriba la cervecita, a ver! ¡Palmas arriba las mujeres! ¡Palmas arriba las mujeres! ¡Palmas arriba las mujeres! ¡Así, así, así, así! ¡Pisa que pisa que pisa que pisa que pisa que pisa que pisa! ¡Sapacadito! 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 ¡A su cervecita! ¡A su cervecita, a mi amor! ¡Vamos, salud, mi amor! Arriba las mujeres, ahora échalo más hermoso Oye, 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 oye Guantadino, guantadino, vamos, vamos Vamos Sí, sí, sí ¿Qué chicas ganan a los garones o las mujeres? Creo que las mujeres, ¿ah? Písala, písala, písala Y donde están mis corazoncitos enamorados Corazoncitos sufridos Arriba la cervecita, arriba La gente de moda La gente de moda, levanta la mano arriba Y como ella, arriba Eso sí, eso sí, eso sí ¡Ale, salud! ¡La familia Quina! ¡Ale, salud! Amor Que yo, de nada más Que nada más ¡Pim, pim! ¡Qué cosa! Yo ya no quiero sentir Por ti Estoy queriendo Por ti Por ti Por ti Por ti Arriba la cerveza y arriba Si te pese, si te pese mi amor Yo ya no puedo vivir de mí Oye, broma, 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 broma Oye, oye, así, 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 así mi amor Samañadito, 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 perrito Mujeres de Nacionero Así, así, arriba las mujeres Mujeres, mujeres arriba Mujeres arriba Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote Mujeres, mujeres arriba Mujeres, mujeres arriba Mujeres, mujeres arriba Mujeres, mujeres arriba Fuerte, fuerte, fuerte Yo ya no quiero vivir de mí La chica soltera de lo que estamos, ¿cómo lo hizo? Mujeres, mujeres arriba Estoy muriendo de cuenta Eso, eso Mujeres, mujeres arriba Para ti quiero vivir de mí Por ti Lágrimas voy derramando Y la chica soltera ¡Fuerte, fuerte! 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 Salud, 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 mira como te sobras Mira como te sobras, mira como te sobras, mira así Arriba la cervecita, arriba, los gatos, amigos, cervecitos, arriba ¡Golzate el bar, gozamos ella, gozamos ella! ¡Golzame, pisa, 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 así se baila, así se goza ¡Golzame, pisa, 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 p Muchas gracias.